Para principios de julio terminarán previsiblemente los trabajos de remodelación en todo el entorno de la avenida del mercado. Actualmente la obra se concentra en la adecuación de la zona de aparcamiento que permitirá incorporar 23 nuevas plazas en el tramo norte y otras seis anexas a la zona deportiva. En la calle Salvador Rueda, además de actuar en el trazado peatonal, la pavimentación, los proyectores de la pista deportiva y la instalación de luminaria, el objetivo del proyecto es unificar el diseño de los diferentes espacios existentes, eliminando el actual cerramiento del parque y los plazos se van cumpliendo, por lo que se espera que finalmente los trabajos acaben según las previsiones. Siguen con un buen ritmo de trabajo y esperamos que por fin, aproximadamente entre el mes de junio, finales de junio, principio de julio, estén terminadas y que se pueda quedar abierto para el uso y disfrute de todos los vecinos y vecinas de Marbella. ¡Gracias!